¡Bro! ¡Mi bro de la platinina! ¿Qué pasa? ¡Mira el césped! ¡Mira el césped! Mira, soy como un Pokémon que sale del césped. Hola. ¡Escondido! ¡Escondido! ¡Ha salido el Pokémon Evo! Me salen... Me salen... Púas de la espalda. Del culo. ¿Lo ves? ¿Te gusta? Eres un erizo. No, no soy un erizo. Soy un puerco spin. Mira, Panky, mira, mira. Pleno, mira. A ver, a ver, ojo. ¡Oh, pleno, Nacho! ¡Morí! ¡Poniendo el reto de like! ¡Pues mira! ¡Todo el mundo tiene que dar like! ¡Suscribirse y comentar la palabra plastilina! ¡Pues chicos, ya me he escuchado! ¡Le suscribíos para mi versión y comentar la palabra... ¡No, no! ¡No, Nacho, no! ¡Esto es tú! ¡Pero por qué así! Mira, mira, es un diote. En fin, en fin. ¡Prefiero tu voz! ¡En fin! ¡Mira la posición! ¡Mira, mira! ¡El recado, el recado! ¡El recado! ¡El recado! ¡Pero por qué no caemos! ¡Eh, tu voz! ¡Traaa! Una pregunta muy buena, Panky. ¡Me caí, güey! O sea, hemos roto el este. O sea, ¡qué bueno! ¡El respawn! ¡Repetimos, repetimos, repetimos! ¡No, no repetimos! ¡Vamos pa'lante, chicos! ¡Vámonos! ¡Para'lante como los aligantes! ¡Sí! ¡Pero puedes quitarte, Nacho! ¡Albacete, eh! ¡Caga y vete! ¡Ah! ¡Dale, Nacho! ¡Salta! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale, Don! ¡Dale! ¿Puedes? ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Nacho, ayúdame! ¡Nacho! ¡Ahí! Bien, muchas gracias por ayudarme, Nacho. ¡Ayudar es lo mejor que dar! ¡Eh, chicos, es un banco! ¡Pero qué me pasa hoy! ¡Eh, este banco está ocupado! ¿Por quién? ¡Por tu madre! ¡Lol, qué troll, chicos! ¡Lol, qué troll! ¡Eres el más troll del mundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El más troll de la platera! ¡Oh, escalera! ¡Oh! ¡Viva suerte al revés! ¡Míranme, chicos! ¡Soy mongolito! ¡Miren! Eso de ahí es un tonto. ¡Oh, es un tonto! Y no, desgraciadamente, no está en peligro el extinción. ¡Es un colgado! ¡Es un colgado! ¡Ah, porque estaba colgado! ¡Es un colgado! ¡Es un colgado el farol que está con la cadena y se mueve! ¿Pero no sale? ¿Cómo que no sale? ¿Nacho? ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Eh, dime! Ah, está aquí atrás. Ah, vale, me había asustado. ¡Nacho, por favor! ¡No me digas un asusto! ¡Dios mío! ¡No, no, tranquila! ¡Ahora yo, venga! ¡Dale! ¡Uuuh! ¡Mirad, mirad! ¡Vale mucho para hacer! ¡Vale, feo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuu! Vamos a ver si esto no es tan difícil. Por favor, una mano. ¡Sois, vamos, inútiles, por decir así, inútiles, inútiles. Oye, Nacho, ¿puedes quitarte de ahí? Me estás poniendo nervioso. Vale, voy, salto yo, salto yo. A ver, una, dos y tres. ¡Uuuh! ¡Miradme, chicos! ¡Mirad cómo lo hago! ¡Me encanta la velocidad! ¡Mirad cómo lo hago, chicos! ¡Me encanta la velocidad! Chicos, ¿y dónde? ¿Tú quién eres? ¡Hola! Nacho, no, no tienes, no, eres azul, no, Elías, ¿tienes algo rojo? No, también. Sería una pena que alguien te dice un golpe ahora mismo. Pero, pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Vamos a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy Sonic.exe del Creepypasta y ahora voy a partir. ¡No, no, déjame, déjame! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ah, mi cabeza, mi cabeza! ¡Un pareja que ya se está despertando! ¡No, no, 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 no! ¡Despiértate ya! ¡Despiérate! ¡Despiérate! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi vida? ¡Uuuh! ¡Hemos tenido una trampa a ti y a tus amigos! ¡Pero! ¡Tus amigos estaban muy buenos! ¡Oh, no! ¡Ahora estás entrampeado! ¡No sabéis, amigo! ¡Sabía barbacoa! Y ahora, si no quieres morir, tienes que continuar el mapa. ¡Sí, yo os ayudaré! ¿Pero qué queréis llegar? ¿A esa casa de ahí? ¡Hasta el final! ¡Queremos comprar esa casa! ¡Venga! ¡Y montaremos una fiesta de creepypasta! ¡Venga! ¡Vale, vale! Pero yo... ¡Uy! Me he caído. Yo no estoy interesado en eso. Nos hemos quedado con el inútil, chicos. ¡Lo siento, chicos! ¡Sí! ¡Habéis quedado con el tonto, con el calvo! Bueno, que... Vamos, Jeff, súbete con nosotros a la lámpara. ¡Uh! Ahí está. He llegado, he llegado. Gracias, Jeff, de verdad. Vamos, Sonic, un poco más. Espera, que... Vamos a ver, eh... Jeff, ¿por qué estamos con estos compañeros? No lo sé. Eran los únicos que me... Sonic, salta a mí este, tío. La mayoría son slasers. Me gusta la velocidad, pero no saltar. Me caí. Vamos a ver, que no es difícil, que es una... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo os dije que el bueno era la almendra. ¡Que es una lámpara! Tremendo, inútil. Vamos a ver, vamos a ver. Que vayáis aquí de que sois vosotros unos pros. ¡Vamos, Jefferson! Mira, 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 mira. La maldita lámpara. ¿Sabías que así hacían las tortugas? ¿Las tortugas hacen eso? Sí. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se reproduce! ¡Qué clase de tortuga! A ver, venga, va. Voy a saltar. Espera, espera. Tengo que pillarlo en su álgido, en su momento álgido. ¡Oh, esa he pillado! ¡Pillado! Vale. Bueno, chicos, en lo que se pasa esto... Os voy a demostrar... Vamos a sentarnos. Os voy a demostrar que yo soy el mejor. Yo nací para esto. Ya lo veremos, chicos. ¡Esto es mi momento! No, es que se me va, ¿eh? Mira, me agarro ahí de una mano, me agarro... A ver... ¡Miradme! Pero, ¿por qué nadie aprecia mi arte? ¡Miradme! ¿Por qué eres... Estamos robando... ¡Estamos robando el banco! ¡Oh, no! ¡Miradme, chicos! ¡He llegado! ¡Por fin! ¡Aplausos! Pero que tiráis el banco, el banco, el banco. ¡No! El banco, tío, el banco. ¡Otra vez, que me caigo! ¡Otra vez, que me caigo! ¡Oh, se ha agarrado Jeff! ¡Esa es Jeff! ¡Siempre hemos confiado en ti! Vale. ¡Salto! ¡Mi familia no confía en mí! Bueno, eh... No tengo papá ni mamá. Pero si tienes una hija, Slenderman. ¡Muy bien, Slenderman! ¡Sufres retraso! ¿Qué es lo que has hecho? Se ha puesto... ¡Ah, vale! Está ahí. ¡Vamos, Panky! ¡Queremos el checkpoint! ¡Que sí, que sí! O sea, me utilicéis aquí para... Bueno, en fin. Al menos... No me mataréis después, ¿no? ¡Eh! ¡He llegado! ¡Bien! Chicos, me mataréis después. ¡No, no! ¡No, no, no! Te vamos a invitar a una fiesta. ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, por favor, chicos, yo me he portado bien. No te has portado bien. Tenemos noticias tuyas de que has pegado a niños. Pero vamos a ver. Si es mi hijo Pankrito, es que se porta mal. Tendré que castigarlo de alguna forma. No peguen a sus hijos. Bueno, en fin. A los niños, no peguéis. O a la cárcel vosotros iréis. ¡Oh, no! ¡Estoy llegando, chicos! Eso dijiste hace media hora y aquí seguimos. Pero, vamos a ver. Encima sabe que me amenazáis de muerte y lo hago. Habéis secuestrado a mis amigos. Te amenazamos, pero podríamos haberte matado, ¿eh? ¡Oh, gracias! Eso no se valora. Gracias, de verdad. Solo se dice, ¡oh! Me ha amenazado de muerte, pero no se aprecia que no estés muerto. ¡Soy muy bueno, chicos! ¡Venid aquí, lo he conseguido! ¡Vamos, chicos, el baño del checkpoint! ¡Hay un botón! Es para reiniciar la liana. ¡Hola! ¿Por qué nadie está bailando conmigo? ¿Por qué nadie quiere irme a bailar? ¿Por qué es tu trabajo? ¡Vamos, chicos, agarren todas las lianas! ¿Pero qué haces? ¡Eso soy yo en la discoteca! ¡Yo hago así! Mira, así cojo el vaso y hago así. ¡Yo hago así! ¡Venga, me da igual lo que tú haces! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tú también! ¡Pues de aquí no nos movemos! ¡No, venga, Letterman! ¡Venga, anda! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Esto va a salir más! ¡No te llegas realmente! ¿Ahí? ¿Al faro? Ah, creo que hay que ir para la izquierda, ¿no? Pues ya. Pues tenéis... Haced el movimiento conjunto. ¡El movimiento, el movimiento! ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dios! ¡Madrid ha volado, ¿no? ¡Me han volado! ¡Me siento feliz por primera vez! Un momento, creo que al Lenderman le ha pasado algo ¿El Lenderman? ¿Está bien? Creo que ha tragado un poco de tierra Hola Hola Escube, escube Hace que escupa tierra Ya estoy, ya estoy Ya estoy Casi me matas, Jeff La caja, la caja Vosotros os lleváis bien entre Sí, por supuesto No os matáis ni nada Es como una liga de Sí, sí Te quieres que haya algo A ver, pero que A ver, un momento, un momento Que uno suba y otros aguantamos la caja Hola, que listo El soli.exe Es un sabio Sua inteligencia es su fuerte Me encantan los conocimientos Me encanta la velocidad Y pensar Chicos, hay un dicho que dice así El conocimiento es poder Hay un dicho que dice así Mi mamá es el bicho ¿Cómo? Ajá Hola, que era cero Que mi mamá era un bicho Ah, que tu madre Me encanta la velocidad Me encanta la velocidad ¿Por qué no te quedas Me intentas ayudar tan No sé qué? Que se sienta al recibir palizas De papá Bueno, hay mucha gente que conocía eso Bueno, venga Vamos a seguir, por favor Venga Es que de verdad, eh Soy muy malo Soy unos creepypastas muy malos Es que somos malos Malos, malos Claro, es verdad Chicos Nunca hagáis lo que hacen los creepypastas Tony, que eres retrasado mental Me gusta la velocidad Pero Eso, chicos Repito Nunca hagáis lo que hagan los creepypastas Tremendo mogólico Así que no hagáis lo de ño Cada vez que lo decís Muere un dálmata Ño, 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 Ño Qué malvado soy Ayúdame Qué malvado eres ¿Y qué pelito tienes? Pero, Slenderman, por favor Que nos tienes que ayudar A ver, yo te ayudo Sonic Yo no ayudo a nadie Yo estoy solo en esta vida Pero luego, luego no me mate Oye, vamos a ver Pero, ¿quieres ser útil? Chicos, vamos a llegar a la casa Vamos a cumplir el objetivo Aquí hay un cable Bueno, parece un palo A ver Alguien me A ver, llego Vale, llego, llego Sí, sujeta el cable Yo te ayudo He hecho un cable Sujeta el cable Vale, vale Llegamos acá ¡Súgetalo! Vale, vale Voy, voy, voy Pero solo quiero ver la casa Acá adentro hay un cable rojo Anclate, anclate al suelo Pegate el suelo Me pego al suelo, vale, voy Sí, con el cable cogido Espera, a ver Que quiero hacer rappel Vale, ya Vamos Uy, mira Vamos, Sonic Como ve el cable ¿Cómo se llamaba? Indianajones Indianajones No, yo no te voy a traicionar Tal, no te voy a tirar Venga, hasta luego Hasta luego Venga, alguien Venga, ahora qué Ahora voy a por vosotros Mirad, ahí está Morío el ¿Qué hace ahí? Es tonto Ayúdame, por favor ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tienes que ayudar a quién? ¿Quién está por el tablón por encima? No ¿Por favor? ¿No me está escupiendo? No, si me está rebalando las manos No, por favor Que le matas Suelo demasiado malo No puede ser Tanto Tira la trampa No Toma 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 Gracias.